La Malatesta Editorial presenta una nueva edición de Palabras de un rebelde, de Piotr Kropotkin, una serie de textos de este gran pensador anarquista que nos ayuda a comprender cómo se conformó y asentó el pensamiento anarquista clásico. Kropotkin, fiel a su método científico, describe los males de la sociedad y la descomposición de los estados para exponer a continuación las ideas libertarias y la alternativa que suponen. Este pensador, gran estudioso del papel histórico de los estados, consideraba que estos debían ceder su sitio a nuevas organizaciones basadas en principios igualitarios. La revolución en la que creía Kropotkin no tendría precedentes, ya que su principal rasgo sería un carácter general que envuelva a todos los oprimidos, de todos los países, de forma solidaria. El sufragio universal, junto a otras libertades formales, que en el pasado sirvieron de protección contra los abusos del poder centralizado, ya en el tiempo de Kropotkin se habían convertido en un instrumento de opresión en manos de la nueva clase gobernante, la burguesía. El pensador anarquista consideraba que no era a leyes y constituciones a quienes había que reclamar derecho alguno, sino creando movimiento y organizaciones de explotados que tuvieran fuerza suficiente para hacer que se respetasen. La visión de Kropotkin, apoyada en sus profundos estudios históricos, pasaba por considerar que el auténtico cambio lo traería la revolución social, fundamentada en el papel de los movimientos populares. Cualquier forma de autoridad externa sería un obstáculo, ya que sería el trabajo colectivo de las masas el que daría lugar a las nuevas formas sociales. Kropotkin es un autor, sin ninguna duda, primordial para comprender el anarquismo clásico, y muy importante en general para la historia de la humanidad. Esta serie de artículos, escritos entre 1879 y 1882, son un apunte de lo que serían las grandes obras de Kropotkin, en las que su erudición se coloca al servicio de la anarquía. Lauh, himaldonado, joven y 1882, son un apunte de lo que serían las más grandes tic passaros. Gracias por ver el video